En la mañana me despierto pensando en tu magia, tu luz y tu color Todo el tiempo quiero verte brillando en la calle y sentir tu calor No hay un día en la vida que yo deje de pensar en vos Te recuerdo y pierdo la cabeza, yo ya no sé cómo explicártelo Entonces pienso en robar alguna melodía, hacerte una canción Que le cuente a la gente, incluso a mis amigos, lo que es esta pasión Pero no lleva a describir ni un poco la grandeza que hay en vos Esta canción va a tratar de explicar lo que hace tiempo les quiero contar En la calle yo te conocí, de tu lado nunca más me fui Cortando con mi masa y patadas el aire, por siempre quisiera vivir Murga querida te quiero decir, que vos sos lo que me impulsa a seguir Por vos tengo la vida que tanto soñé y que por siempre quisiera vivir Vivir siendo un murguero Sigo tratando de contarles a todos ustedes como este murgón Me ha llevado a sentirme en la cima del mundo con una canción Solo tocar el bombo me hace pensar que todo no está tan mal Iluminada de tanta belleza, viaja hasta murga por el carnaval Llega febrero, ya se escapa mi alma del cuerpo para ir a murguear Si en el corzo, el sonido de bombo y platillo me viene a buscar Y voy perdiendo la cabeza y bailo en una noche sin igual Con los colores que viste en mi vida La vida que nunca voy a dejar En la calle yo te conocí, de tu lado nunca más me fui Cortando con mi masa y patadas el aire, por siempre quisiera vivir Murga querida te quiero decir, que vos sos lo que me impulsa a seguir Por vos tengo la vida que tanto soñé y que por siempre quisiera vivir En la calle yo te conocí, de tu lado nunca más me fui Cortando con mi masa y patadas el aire, por siempre quisiera vivir Murga querida te quiero decir, que vos sos lo que me impulsa a seguir Por vos tengo la vida que tanto soñé y que por siempre quisiera vivir Vivir siendo muriera 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 Gracias por ver el video.